Este fin de semana las instalaciones del cartódromo ubicado en el Centro Recreacional Un Sol para Todos del municipio de Chachahui se cumplirá con el desarrollo del evento académico en la disciplina del CARS el cual tiene la coordinación del reconocido dirigente y deportista en el ámbito del automovilismo Carlos Julián Buccelli Si, ya tenemos todo listo, dando gracias a Dios la Academia de Cartin ha sido muy acogida, entonces tenemos pues varias personas que quieren participar entonces este no va a ser el único día que vamos a tener escuela sino posiblemente la siguiente semana vamos a traer otros cupos todo por el tema de distanciamiento social, vamos a tener máximo cuatro cupos entonces para este fin de semana ya están copados para hacer un gran trabajo entonces la intención de nosotros es que los deportistas sean los deportistas íntegros lograr que los pilotos que entren en el cartismo o que ya forman parte conozcan todo el tema de reglamentación y demás y que sepan muy bien todo el tema de manejo El setame que está dirigido a personas ya de recorrido en el ámbito profesional y también los nuevos valores en el cartismo regional tendrá una temática importante teórico práctica este fin de semana Vamos a trabajar todo lo que es el tema de reglamento y el tema de banderas y todo el tema de conducción, realmente no es coger un kart o un carro e ir acelerando a toda velocidad, así nos hacen los tiempos realmente es aprender a cruzar, aprender a acelerar y aprender a frenar y pues lo bonito es que el cartódromo María Alejandra Portilla es uno de los mejores escenarios a nivel nacional y en Latinoamérica entonces tenemos un gran escenario para poder aprender y queremos dar un gran, pues aprovechar al máximo y ahorita este fin de semana que estuvimos en Bogotá con nuestro piloto Juan Estaban Unigarro estuvimos en los tiempos de punta y estuvimos en el segundo lugar en la categoría shifter y dando la pelea por el primer lugar Esta serie de eventos académicos se repetirán periódicamente en las instalaciones del cartódromo con el ánimo de brindar toda la asesoría en lo concerniente a los nuevos valores y a los pilotos que hacen presencia a nivel competitivo en el calendario nacional Este fin de semana tenemos dos pilotos nuevos y dos pilotos que vienen a ser el segundo nivel que ya estuvieron con nosotros en la escuela en diciembre entonces vamos a estar trabajando con ellos todo el fin de semana para lograr unos mejores tiempos dando la posibilidad que podamos iniciar en marzo o en abril el campeonato pues ellos van a estar en un nivel muy competitivo en el cual vamos a poder seguir trabajando con ellos y pues logrando que Nariño a nivel nacional tenga una gran competitividad como siempre lo hemos hecho pues uno de los grandes representantes es Felipe Ceballos de la ciudad de Ipeales que él se formó en el cartismo y ahora corre en el TC 2000 y realmente pues ya ha sido campeón y siempre está por los primeros lugares Las instituciones se encuentran abiertas y el próximo mes de marzo se cumplirá con la tercera cita de este certamen deportivo Los seguidores y amantes del cartismo podrán de igual manera disfrutar de la competencia y la apertura del evento el próximo mes de abril